Iniciando con todas las actividades que tenemos planificadas para esta gestión, estamos ya innovando con una actividad que es recurrente, sí, pero ya la ruta va a ser distinta, es el cicloturismo alteño Ruta Alto Patamarca en su novena versión, que en esta ocasión va a trasladarse a lo que vendría a ser los distritos 5 y 13 del municipio de Alto, considerando que también estos distritos poseen un potencial turístico muy amplio, desde lagunas de colores, sitios arqueológicos, sitios culturales, entre otros más. Entonces, en ese sentido que ya estamos haciendo toda la parte organizativa de esta actividad y para ello hemos lanzado la convocatoria para el reclutamiento de guías de turismo, guías de turismo quienes van a poder ser capacitados en distintos aspectos y visitando también los distintos atractivos que tenemos programados en este recorrido para que el día de la actividad que está programado para el mes de abril puedan ser los que lleven a los más de 300 participantes en este recorrido turístico. Esta convocatoria está abierta a partir del 17 de febrero y se cierra el 25 de febrero y los requisitos básicos para inscribirse son el tema del currículum, la disponibilidad de tiempo, estar relacionados a casas de turismo o similares en algunos casos, tener la edad de 15 años para adelante, considerando que esta actividad o este nuevo recorrido va a ser un recorrido más innovador y para lo cual el promedio de edad de participantes para guías y también la población en general es de 15 años para arriba. Entonces esa es básicamente la actividad que hoy estamos dando a conocer a toda la población alteña, paseña y a nivel nacional.